bienvenidos a canal contable en esta ocasión te vamos a explicar un poco te vamos a dar algunos detalles sobre cómo tú puedes cambiar de perceptor o renunciar a un bono del estado vamos a ver cómo podemos cambiar de perceptor en qué casos se puede cambiar de perceptor bueno y quizás algún miembro de la familia que recibió el bono tiene alguna discapacidad problema de salud que pueden impedir de movilizarse o de repente se encuentra en el extranjero tenemos algunos que nos han estado comentando en los vídeos que por motivos x algunos familiares se encuentran en el extranjero y no van a poder realizar el cobro por lo tanto pueden hacer efecto de esta modalidad cambiar de perceptor quizás algún también miembro de la familia que ha salido como beneficiado del bono ya ha fallecido lamentablemente ha fallecido o probablemente alguien que recibió está privado de la liberdad en todos esos casos uno puede hacer uso del cambio de perceptor cómo se puede realizar eso te vamos a mostrar la plataforma a continuación es muy importante que señores que aquí dicen lo siguiente toma en cuenta que los hogares unipersonales y hogares con modalidades de pago de depósitos en cuenta no aplican al cambio de perceptor o sea si ya la modalidad está aplicada a depósito en cuenta no puedes hacer uso de este cambio de perceptor ahora es muy importante que también dice optes por recursos de carta poder o sucesión intestada declaratoria de herederos u otros medios bueno esto ya es otro caso ok nosotros en otro vídeo voy a estar explicando acerca de esto por eso es que tenemos también a que te puedas suscribir porque estamos subiendo constantemente vídeos de tu interés muy bien entonces te vamos a mostrar la plataforma cómo tú puedes realizar este cambio de preceptor le vamos a dar aquí donde dice solicita el cambio de preceptor ok ustedes pueden ingresar a google y poner simplemente bono familiar universal entran a esta página ojo asegúrense de que estén en la página del gobierno ok es www.go.p ok cambio de preceptor nosotros igual te voy a dejar aquí el acceso directo en el pie de este vídeo para que tú puedas acceder directamente vamos a darle en solicitar el cambio de preceptor ok muy bien aquí vamos a poner el número de dni de la persona que ha sido beneficiada con el bono y queremos cambiarlo con otra muy bien vamos a poner aquí el número de dni fecha de emisión no se olviden poner bien la fecha de emisión y aquí el código que nos muestra aquí vamos a poner los datos y les damos consultar y le damos aceptar y luego nos sale esta pantalla donde nos dice tienes problema con tu bono bueno usted puede registrar su caso vamos a darle aquí donde dice registrar un caso que vamos a darle en registrar un caso y nos va a aparecer lo siguiente en qué caso quieres en este caso aplicarlo cambio de preceptor beneficiar o posiblemente ha sido suplantado desea renunciar o devolver el bono bueno decíamos al principio también si quieres renunciar o devolver el bono bueno en estas condiciones no sé tal vez hay personas que realmente no necesitan y quieren devolver el bono pero bueno estas son por este medio también lo puedes realizar en este caso nos vamos a centrar en cambio de preceptor ya vamos a poner aquí donde dice cambio de preceptor y luego aquí nos da las opciones por la que tú quieres cambiar beneficios con problemas de salud beneficiario con problemas de salud quizás están en el extranjero ha fallecido el beneficiario está preso o tiene alguna discapacidad ok ustedes elijan el caso que ustedes tengan el problema que ustedes tengan en este caso vamos a poner nosotros que el beneficiario está en el extranjero ok le damos un muy bien a continuación nos va a aparecer esta página nosotros vamos a tener que poner aquí los datos del beneficiario o que la ubicación actual del beneficiario y por otro lado también vamos a poner los datos del cambio del preceptor de nombres apellido paterno apellido materno su celular y un correo electrónico y la ubicación actual para el cambio del perceptor que su ubicación actual no departamento provincia y distrito puedes descargar aquí el formato de solicitud de cambio de perceptor una vez que tú descargues ese formato ahora vas a adjuntar ok vas a adjuntarlo bien descargas este formato una vez que está llenado y luego lo adjuntas esto se te va a descargar en formato pdf y luego lo lo puedes subir nuevamente le das clic aquí donde dice adjuntar archivo ubica la ruta donde está tu archivo y le das en aquí en abrir y luego automáticamente ya se sube aquí el archivo luego ingresas aquí el código este código que se muestra aquí en la pantalla y le das enviar con esos señores esto entra a una evaluación y te va a llegar al correo que has puesto aquí la respuesta por eso muy importante asegúrate de que estés poniendo bien el correo muy bien para una mayor información si tienes dudas quizás no te ha quedado muy claro en el presente vídeo estamos dando algunas algunos detalles en líneas generales sin embargo si tú quieres una asesoría de mayor mayor amplitud digámoslo así no te olvides llamar al 18 11 que es la línea especialmente habilitada por el gobierno para atender estos casos o estas consultas de los bonos así es que no te olvides no te olvides llamar al 18 11 que te van a estar atendiendo con una mayor amplitud con respecto a eso ya señores entonces no se olviden también suscribirse dejando sus comentarios quizás tengan ustedes algunos otros casos y puedes exponernos también ahí en los comentarios y por favor volvemos a repetir no expongan sus datos personales no expongan en ninguna red social tengan cuidado porque está habiendo bastante suplantación está habiendo bastantes robos muy bien nos vemos eso sería todo y 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 Gracias.